Hola, muy buenas a todos. Soy ManuDragón y hoy vamos a probar Super Mario Maker. Vamos a... bueno, mi desafío es jugar los niveles más complicados que vaya encontrando por ahí, que me vayan gustando y conseguir pasarlos. Si soy el primero en pasárselo del mundo, pues mucho mejor. De momento he estado probando y, por ejemplo, este que lo acabo de pasar. Como podéis ver, tiene solo un 7,97% de personas que lo han conseguido completar. 11 de 138. Yo soy el número 12, pero se tiene que actualizar. El simbolito de la banderita de la esquinita es lo que pone que está superado o no. ¿Ves? Si le doy yo superado, ahí aparezco. Bueno, somos los 12 que lo hemos conseguido. Así que vamos a seguir buscando niveles que sean así complicados, que nos puedan gustar. Personalmente me gustan mucho los de spin. Esperemos encontrar alguno que otro. ¡Uff! Esto se ve hiper complicado, ¿no? Claro, nadie lo ha conseguido. ¡Uff! Es que ese me parece mucho. La baluba, a ver. 10 personas de 107 personas. Vamos allá. La baluba. Que guay, ¿no? ¿Qué Mario es ese? No tiene años de Mario. Pero años. Eh... ¿What the fuck? Vale. 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 Y eso no entiendo. Un comentario. Un comentario. Suscríbete. El iconito. ¡Suscríbete! ¡Te! ¡Te! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Eh? ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué hago yo aquí? ¿What the fuck? ¿Eh? ¿Para arriba? ¿What the fuck? ¿No está abierto por allí? ¿What? ¿What the fuck? ¿No puedo hacer nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo venís aquí? Mirá. A ver si puede atravesar el final. Me queda pillado aquí, tío. A ver. Es por abajo. Es por abajo. Pues ya no lo veo muy complicado, ¿eh? Mira, tú el final seguro que esto complica. Pues no lo sé. Uy. No hemos esquivado los útulos. Porque aquí se deja bajar, ¿no? Aquí te deja bajar, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no. Entonces por abajo, por fuerza. Y lo de arriba, ¿para qué está? Para trolearte completamente. Aprovechado. Uy. De potra. Vale, es por abajo. Entonces ya se complica la cosa. Ejemplo. Ejemplo. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, vas a morir. Hostia, ¿y cómo pasas por ahí? Pasando. Nada. Y saco del huevo. ¿Y eso de ahí abajo? No sé, pero mira a ver qué es el comentario ese. Me quedo con la intriga. Se puede ver, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no han muerto los topos estos? Ya ves. Que te lanzan huesitos. ¿Qué máquina? Oh, shit. Oh, shit. Yo, qué épico. Qué épico. Oh, wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Sí. Completado, maquinón. ¿Cuánto harán? ¿10 personas de 107? Sí. Pues yo soy la decimoprimera de 108. Está bien, ok, ok, está bien. Ok, ok. Sí, ok, me gusta. Excel, amo, amo. Vamos a buscar otra vez si encontramos alguno de spin. 96% imposible. Uf, el nombre llama la atención, pero después... No, 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 una persona de 109. Una persona de 109. Sí, es el número 2. Ah, ostia, 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 pues creo que es saltando de tortuguita en tortuguita en toda la fase. Uf, y eso me gusta. Mola. Seré la segunda persona en conseguirlo. ¡Dios! Es mortífero. ¡Ojo! 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 Que le... Ojo, que le veo futuro, eh. Que le... Espérate, ¿dónde va? Ojo, que le veo futuro, eh. Que ha hecho cuatro seguidas, que puede hacer la... No sé, serán... Vale, patrón. Cuidado, que ha hecho una seguida. Ojo, ojo, que es mujer, está la primera. No, pero... No sé. ¿Cuántas podrían ser? ¿Unas 30 tortugas? Uf, yo te las he pensado. ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Ese va abajo, va arriba. ¡Uf! Está complicado, ¿eh? ¡Uf! El que le haya hecho el botón. Vamos a esperar a que estén todos abajo. ¡Ahí! ¡Uf! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta! Oye, estos... Estos mapas me gustan. Estos mapas me gustan. ¿No es verdad? ¡Pff! ¡Me ha muatado con su pezuña! ¿Pezuña? Su pezuña tortuguera. Que parece que va dando palmas con los pies. Con la capia. Que la tiene ahí para abajo. ¡Hostia, padre! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, eh! Pues mola, eh! Mola, 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 mola. Mola, 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 un huevo. ¡Tres años después! Mola, 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 un huevo. ¡What the fuck! Es que ahí le he dado tarde al botón de salta. Yo creo que no hemos visto ninguna X en la segunda tortuga. Porque la gente no pasaba de la primera. Pero el que se la ha hecho es porque es el amo. Dios, 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 Dios. El amo soy yo ahora mismo. Pero el problema viene ahora que hay una segunda tortuga. ¡Oh! 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 ¡Sí! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Después de media hora, 40 minutos, con el mismo mapa. Soy el número 2 del planeta en conseguirlo. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya el puto amo! ¡Y no son manos! ¡No son dedos asiáticos! ¡Soy español! ¡Gaditano concretamente! Vamos a ver quién es la otra persona que consiguió hacerse este mapa. ¡Como yo! ¡Ahí está! ¡El segundo de 110! Porque eso se tiene que actualizar. 0,91%. ¿Quién es la otra persona? ¿De dónde es? ¡Japonés! ¡Toma, te lo he dicho! ¡Es que lo sabía! ¡Sabía que era japonés! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Porque es que son unos pesados asiáticos! ¡Lo sabía! ¡Pero yo soy el segundo español! ¡Y ahí lo tenéis! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Se ha quitado hasta lo táctil! ¡Vamos a buscar otro mapita! ¡A ver si encontramos uno de Spin! ¡Que me gustan a mí! ¡Spin jump your way to victory! ¡11! ¡Bueno! ¡Aquí se la pasamos a gente! ¡No mucha! ¡Pero bueno! ¡Vamos a intentar hacer el decimosexto! ¡De 134 personas! ¡Que los de Spin me gustan! ¡Los de Spin me gustan! ¡Buah! ¡Que alegría! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Qué chunga! ¿Y ahora qué hago? ¡Ojo! Bueno, no sé lo que tengo que hacer, pero yo voy. Yo voy y paso. ¡Olé! ¡Olé! ¡Okey! 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 ¡Me la he pasado a la primera! ¡Okey! ¡Okey! No era tan difícil. Ni tampoco tenía mucho spin. ¡Okey! 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 ¡Bien! 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 ¡Okey! ¡Okey! ¡Bien! Vamos a buscar otro de spin porque este me ha sabido poco. Además me lo he hecho a la primera. ¡Venga! No tenía mucha ciencia. Por lo menos por mí. ¡Venga! ¡Otro spin! ¡Venga! ¡Otro spin! ¡Okey! ¡Oh my god! ¡Paso! ¡Rune! ¡Rune! ¡Ulos de correr mucho! ¡Me gustan! ¡Cuatro personas de 100! ¡Puedo ser el quinto de 101! ¡Vamos a probar! Arno, canadiense. Vamos a ver cuánto nivel de maldad tiene este chaval en el cuerpo. ¡Woooh! Run, 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 pero ya. Run, run, run. Run, ya. Corre, vamos. ¡Que no me da tiempo! Esa es la cosa. ¡Corre! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ah, bueno! Vale, las dos tuberías esas entiendo que no hay que meterse. Es que si te mete peor de tiempo. Es que si me me... Es que... De hecho, dudo que se pueda meter uno ahí. ¡Joder! Que te ponen la tortuga ahí adrede para que la mates y te corte el salto. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga, venga, 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 venga! Y eso está por esa traición también, ¿eh? Hay que darle, hay que pisar el POU y es que no... Es que no me da tiempo. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, poquito, poquito, intento, intento. Vamos pasando. Un poquitito más en la fase. Ahí, ahí, ahora le estoy sacando ventaja a la pantalla. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, pisa, pisa, pisa! ¡Eso es! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahora, ¿cuál es? Voy a intentar que sea a la derecha. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta que lo tenía ya hecho! Venga, venga, listo, listo. No pasa nada, ¿eh? No nos ponemos nervios. Esto ya está hecho. Vaya, dedos tengo. Vaya, máquina. Venga, 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 venga. ¡Corre, corre, 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 corre! Salta, tío, salta. ¡Joder! Si le he dado el de saltar y no ha saltado. Vaya mierda. Venga, 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 esta. ¡Vaya, otra vez! En la Game Week probé este juego y me dio mucho coraje eso, que muchas veces le das al botón de salto y no salta. No está del todo bien optimizado el botón de salto. Vaya. Vaya, 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 vaya. Hay que hacerlo perfecto. Como tengas un fallido como ese, se te chafa todo. ¡Vamos, máquina! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, uno, dos, vamos, vamos, vamos. Venga, eso es. ¡Salta, joder! ¡Salta, joder! Tomario de mierda. Otra vez, venga. ¡Venga, hombre, venga! Bueno, 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 bueno. Mierda. Mierda, que eso ya me ha quitado. Salta, tío, salta. Lo tenía ya, ¿eh? Y ahora le está dando por no salta bien y ya me está jodiendo todo el intento. Venga, máquina, venga, 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 venga. Ahora va bien, ahora va bien. Salta, venga, venga, salta. Eso es. Venga, que esto no tiene ciencia ninguna. Nos quedamos agachadito y se pasa. Pou y puerta a la derecha porque ya sé lo que hagasé. Así que me da igual que me dañe porque le doy un equipo de ahí. Y listo, y listo, listo de papeles. Señores. Soy el quinto de 101 personas. Yo creo, yo creo que estoy teniendo un porcentaje muy, muy bueno, ¿eh? Sobre todo con la de antes de que fui el segundo. Vamos a intentar buscar un mapa de spin que todo sea de spin. Y ya lo dejamos aquí el vídeo. A ver, a ver. Spin, spin, spin. Spin. Me gustaría ver mapas de spin que sean japoneses. Pues seguro que son buenos y complicados. Pero no, como no lo sé. Pues vamos a darle a actualizar y a seguir buscando a que estén en inglés. Es pelunquín. Es pelunquín. Es pelunquín. Esa no es el spin. A ver, a ver, a ver. Get a spin. Sí, spin, pincho, ¿no? Pero a lo mejor, quizás, es de spin, ¿no? ¡Uf! Que va. Se me va de spin. Bueno, cuando encuentre uno de spin, pues ya os lo enseño, ¿de acuerdo? Voy a cortar la búsqueda y ya pongo directamente el mapa. Spin star, vamos a ver. Esto. Vale. Tres personas de 32. Vamos a ver si conseguimos en la cuarta de 33. Por fin me ha llevado un rato encontrar un mapa de spin, ¿eh? Vamos allá. Vaya trollada, macho. Se han quedado en el aire. Cuando yo pensaba que iban a bajar, se han quedado ahí. Vamos allá. ¡Vamos! ¡Uh! Vale, vale. Ojito, ¿eh? Que no se puede ir tan rápido. Y si voy por abajo, ni de coña, ¿no? Vale. No lo quería probar. Vamos. Esto es esperar a que no te troleen, básicamente. Mira. Eso ha sido por pisar. Por pisar la caja. Otra vez. Yo puedo pasar. Voy a necesitar la caja, creo. Seguramente haya un pinche de cabeza. ¡Ahí va! Venga, venga. Una estrella. Pues yo pensaba ahí lo que iba a coger era un caparazón de pinche en la cabeza. Voy a necesitar la caja. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora! epic file bien le doy primero al botón de spin y después de moverme y resulta que no hace el spin mira vaya timo mierda y 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 mira qué fácil el ratito que me ha pegado para esto y pensaba que era más complicado vamos a dejarlo aquí espero que haya gustado y quizás haga otro vídeo probando mapas muy difíciles como el de